¡No! ¡Lo voy a lograr! ¡Sé que lo haré! ¡Siempre permita lo que pienso! ¡No! ¡No me acuerdo con sus ojos! ¡Vení a ver! ¡Lo voy a lograr! ¡Vuelvo a seguir! ¡Muéstrale que unos huesos rojos no te detendrán! ¡Ahora verás! ¡No! 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 ¡No lo voy a lograr! ¡Maldición! ¡No voy a poder ganar así! ¡Necesito más que determinación! ¡Areláganme! ¡Usa la cabeza! ¡Piéntalo mejor! ¡Piéntalo! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!